Hola amigos, somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa libros de nuestra biblioteca ambientados en China. Comenzamos el programa de hoy. Como bien dice la cabecera del programa, hoy llenamos la mesa de los cazadores de libros de libros de nuestra biblioteca, que hemos extraído en nuestra biblioteca ambientados en China. Esta vez ya sabéis que a todos los espectadores, a muchos de vosotros os gusta cuando os recomendamos listas de libros históricos, listas de libros para empezar a leer, en fin, todo tipo de recomendaciones, que me parece lógico porque es una forma de difundir la cultura y realmente es la vocación que tenemos en este canal. Y por eso hoy hemos traído esta lista, esta nueva, yo creo que es novedosa, incluso interesante, de... hemos estado mirando en nuestra biblioteca y nos hemos preguntado un día, ¿verdad? ¿Qué libros tendríamos nosotros en la biblioteca ambientados en China, no? O sea, tanto más antiguos, tanto más modernos, que estén ambientados en este país, en el enorme país asiático, que tanta literatura y tanta inspiración literaria ha producido. Y para tal fin hemos sacado todos los que hemos encontrado, hemos buscado los dos, cada uno por una esquina de la biblioteca, hasta que hemos reunido esta serie de libros que tenemos en la mesa. Todos son ambientados en China. Algunos escritos por chinos, por lo tanto, están escritos sobre su país. Y otros, ambientados en China, escritos por europeos, contados de aventuras en China, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar, Lourdes, elige uno de la mesa que tú hayas elegido y empieza a contarnos un poquito qué libro primero has elegido de esta lista. Vale, pues mira, uno que he traído aquí sería El sorbo rojo, de Jia Ding. Jia Ding, un escritor muy curioso, porque este chino, es de origen chino, estudió francés en la Universidad de Pekín y se dedicó a traducir las obras francesas, de Víctor Hugo y demás, al chino. Y entonces, bueno, pues ahí ya, a partir de ahí fue muy conocido también en Francia. Y de hecho, bueno, pues publicó esta novela, El sorbo rojo, sobre los años 80. ¿Y qué nos trae aquí? Pues es una novela en la que nos lleva a una China más rural, campesina, en los momentos de la revolución. Bueno, entonces es un poquito histórica, podamos decir, pero también de un poco denuncia social. Bueno, pues muy recomendable. Ajá, muy bien. Pues solo me pongo a empezar la lista, estupenda, ¿eh? Sí, bueno. Yo me voy a saltar, vamos a ir a un clásico de la aventura, como es Las tribulaciones de un chino en China, de Julio Verne. Bueno, muchos de vosotros lo habéis leído y el que no, pues ya estáis perdiendo el rato a leerlo. Porque si hay obras divertidas de enredo de la mano del escritor francés, es Tribulaciones de un chino en China. Esto, por cierto, que esta obra se llevó al cine con, creo que una película clásica, creo que interpretaba Jean Paul Belmondo en aquellas épocas. Bueno, a mí la película, en fin, regulera, claro, es una película más que clásica antigua, ¿eh? Pero la obra es súper divertida. Yo creo que, aunque quizá no sea tan conocida como el resto de las obras que tiene, 20.000 lenguas de viejos submarinos, la vuelta al mundo en 80 días, etcétera, etcétera. Las tribulaciones de un chino en China son, es una de las obras, yo diría, más entretenidas que escribió Julio Verne. A mí me gusta personalmente y yo fue una de las primeras obras que leí y que la he leído muchas veces. Sobre todo el tema que trata, ese tema, ese enfoque además que hace del pueblo chino, porque toda la obra está en China, es un enfoque raro. Quizá es un enfoque del pueblo chino desde los puntos de vista o desde la óptica de un francés del siglo XIX, que puede ser el enfoque que le da China. Pero bueno, aquí sale el típico chino, el chino con la coleta, el chino flemático, el chino un poco taimado, así, con estilo Fu Manchu, así, ese chino, vaya, ¿no? Que te mira como de lado, ¿sabes? Pues esa es la visión que tenían yo creo que los franceses y Julio Verne en esa época de los chinos, ¿no? Pero en fin, la obra está muy bien, es muy entretenida y yo creo que es muy recomendable de leer, sobre todo para que veamos qué pensábamos, o qué pensaba la sociedad europea del siglo XIX sobre los chinos, ¿eh? Que está aquí en esta novela. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, pues yo siguiendo un poco con autores chinos, mira, vamos a coger este que es... Otro chino de China, ¿no? Otro chino, sí. Sí, la montaña del alma de Gao Xinjiang. Muy bien. Es muy importante porque a Gao Xinjiang le dieron el premio Nobel, ¿eh? También. Y es un escritor que en este caso, en esta novela, hace un poco una autobiografía. De hecho, el protagonista es una persona que le detectan un cáncer de pulmón en la radiografía y claro, todo aquello trastoca su mundo. Pero luego resulta que no se sabe muy bien cómo aquello desaparece y se ve como libre otra vez de aquella tragedia, ¿no? Que iba a suceder en su vida. Sí. Todo esto le cambia y le hace llevarle como a un viaje, ¿no? Entonces, realmente esto es un viaje de exploración. Muchas veces podríamos decir que realmente es un viaje porque empieza en un medio de transporte actuales, como en los años 90, y yendo hacia una montaña desconocida, ¿no?, en China, o que poca gente conoce. Es un poco un camino, pues, tanto introspectivo como también para visualizar cómo es esa zona no conocida de esa China que actual oculta. Oculta, ¿no? Oculta un poco, ¿no? Efectivamente, y a sus gentes. Y esta es que está de una curiosa forma porque los capítulos impares y los pares es como si fuera un personaje distinto. Hablan del yo y del tú, pero en el fondo parece ser que es, no sé, que hay algo ahí, alguna relación y así. Bueno, pues, una novela para descubrir, pues, algo más curiosa de lo normal. Muy bien, pues, aquí tenemos un descubrimiento de otra novela ambientada en China. Bueno, y yo he traído una novela de una escritora que nos gusta mucho, ¿verdad?, el Lourdes, que es Matilde Asensi. La novela que traigo ambientada en China es Todo bajo el cielo. Una novela que hemos leído los dos, que nos ha gustado los dos, como muchas de las obras de Matilde Asensi. Ya sabéis que nosotros tratamos más bien novela clásica en el canal y no solemos traer novela contemporánea o novela actual. Yo siempre digo que no traemos de escritores vivos, ¿no?, solo traemos de escritores ya que están fenecidos. Pero bueno, sí, pues, es que coinciden, Lourdes, más o menos. Pero bueno, hoy que era una lista de libros, de libros ambientados en China, hemos traído de todo lo que tenemos. Y en este caso, Matilde Asensi con esta novela, que es igual de interesante, muy bien ambientada en China. Ahí se ve que Matilde Asensi hizo los deberes, que ambientó muy bien la novela, como suele hacerlo. Y con los ingredientes típicos de esta escritora, del descubrimiento, de la aventura, del misterio, de la encrucijada, de la búsqueda, ya sabéis, ¿no? De los problemas que tiene, es que es un poco, ese toque que tiene al estilo Dan Brown, ese toque que tiene, pero transportado al extremo oriente, a la China, más China, más ancestral y más escondida. Mira, os vais a leer la reseña un poquito, para que veáis así, porque son dos pinceladitas, ¿no? Y nos dice, Elvira, una pintora española fincada en París, recibe la noticia de que su marido ha muerto en su casa de Shanghái. Acompañada por su sobrina, parte de Marsella en barco para recuperar el cadáver de Rémi, sin saber que este viaje es solo el principio de una gran aventura por China, en busca del tesoro del primer emperador. O sea, que ya sabéis lo que está diciendo, búsqueda del tesoro del primer emperador. Es que eso lo dices ya eso, y ya sabes de qué te vas a contar en esta novela. O sea, ¿os queréis entretener con una novela trepidante y entretenida? Pues aquí tenéis, Todo bajo el cielo, de Matilde Asensio. Bueno, y continuando, también un poco con los autores chinos, y ahora en este caso un autor muy clásico chino, tenemos aquí los dos tomos. Ah, bueno, aquí traéis algo más serio y algo interesante que tenemos en el canal. Sí, que es Sueño en el pabellón rojo de Kao Suekín. Digamos que esto equivaldría, para que nos entendáis, por si nunca lo habéis oído, sería como el Quijote en España, pues esto sería en China, ¿no? Y es muy importante. Es una novela que se escribió en el siglo XVIII, por el autor Kao Suekín, que acabó muriendo muy joven y en la pobreza absoluta. Pero sus historias, sus más de 80 capítulos escritos por él mismo, de esta novela, fueron poquito a poco surgiendo o revelándose en diferentes escritos, en diferentes, por así decirlo, revistas, la gente en los pueblos lo compraba, se iban pasando poquito a poco esta novela. Y de ahí se perpetuó, hasta que al fin la recopilaron entera, le dieron la entidad que merecía y la reunieron toda. Y aparte, otros dos autores rellenaron como el final de la historia. Sí que es una novela, como veis, muy extensa. Tiene dos tomos, que son muy grandes, de entrada normal, que son muy grandes. Y nos cuenta la historia, es muy curioso, porque nos cuenta la historia de dos personas, dos que van a ser, diríamos, como pareja, novios, amantes, que surge entre la nobleza, por así decirlo, de aquella época. Y para mí, que de hecho es mi lectura actual, estoy leyendo ahora mismo Sueño del pabellón rojo, para mí ha sido como un descubrimiento, porque he leído otros autores, otras novelas ambientadas en China, pero esta es la que me parece más auténtica, más auténticamente oriental, en todo, en la forma, en cómo empieza. No sé, tiene algo especial. Y bueno, tenemos esta edición, que está muy bien, de la galaxia Gutenberg, que además viene con muchas anotaciones, no al margen, sino al final, incluso con mapas de la zona y demás. Y que te explican un poco, porque claro, nosotros, los occidentales, no tenemos los conceptos, o sea, podemos saber quizá quién es Napoleón, o conocemos, yo qué sé, a los reyes de Inglaterra y tal, pero allí a veces estamos perdidos. Y aquí te explica, te explica a quiénes hacen referencia todas esas pequeñas notas y al margen. Ya se ve que Lourdes tiene ganas de hacer un programa sobre el sueño del pabellón rojo de Cao Suekín. Se nota muchísimo. Le vamos a hacer. Este lo estamos preparando, lo que pasa es que coincidió que íbamos hoy a hacer un programa ambientado en China y la tenemos que sacar, ¿no? Pero sí que es verdad que le estamos preparando, Lourdes se lo está preparando. Estamos deslumbrados un poco por esta obra, por el diseño de los personajes, de cientos de personajes que tiene. Yo personalmente me estoy perdiendo con los personajes que sí, porque me estoy perdiendo, lo digo con toda humildad, me estoy perdiendo con los nombres, que es que es un caos de nombres, todos nombres chinos, claro. Pero tienen su lógica. No, si tienen su lógica, lo que no tiene, lo que no tiene, el libro tiene su lógica, soy yo el que no le encuentro la lógica del libro. O sea, los personajes están maravillosamente perfilados, ni siquiera el más secundario, el secundario le ha dejado de la mano de Dios, le ha perfilado, le ha dado profundidad, le ha dado 3D, como le digo yo a los personajes, cuando hablo con Lourdes digo, este personaje está en 3D todos, ¿no? O sea, no son planos, ¿no? Y las ambientaciones son maravillosas, es la China del siglo XVIII, entre urbana y rural, no es solo rural, ¿eh? Porque tiene un toque urbano y rural, bueno, lo que se puede decir urbano de aquella época, ¿no? Y aquellos palacios, ¿no? Esa crítica, sí, esa crítica social de las dinastías chinas, creo que era la Qin en la época que trata este libro, que es un poco ficción porque, claro, el hombre no se atreve mucho a criticar de forma directa, a poner nombres reales, pero bueno, da cera, ¿eh? De hecho lo dice, es que es muy curioso porque... Pero bueno, es que vamos a hacer un programa que lo estamos oyendo del libro, ¿no? Bueno, ya lo contaremos, ¿no? Ya lo contaremos, pero sí que es verdad que llama un poco la atención, ¿no? Porque lo cuenta en principio como si fuera una primera persona, ¿no? Y dice, bueno, no vamos a decir ni fechas, ni personas, ni nombres, ¿no? De los personajes reales, ¿por qué? ¿Para qué? Si no tiene ningún interés. Ya, pero por tanto es un toque a los espectadores, porque se me han preguntado de qué va la obra de todas maneras. Pues bueno, es una... Yo lo llamaría una novela de Romeo y Julieta a la chino, más o menos, ¿eh? Salvando a las distancias y resumiendo muchísimo, ¿eh? Es historias de amor entre hombres y mujeres, líos de hombres y mujeres en la antigua China. Vamos a decir así, todo mezclado con sociedad, con ricos y pobres, con de todo. O sea, es que es un retrato, como bien dices tú, ¿verdad? Sí, de la sociedad un poco feudal. No les perdáis, quedaoslo del chip en la cabeza, ¿eh? Del sueño en el pabellón rojo. Por cierto, es una traducción maravillosa de Galacia de Gutenberg que nos trae la traducción de Zhao Zengian. Esta traducción de Zhao Zengian y de José Antonio García Sánchez es una maravilla. Es un libro que no vamos a tener mucha discusión en cuanto a traducciones, porque creo que hay esta edición y otra. O sea, no sé si hay una o dos en castellano. Esta y otra nos ha costado un poquito contarla, pero bueno. Y claro, evidentemente hay que decir que es uno de los libros más leídos del mundo. Sí, bueno, sí. Este libro ya rondará los 400 millones de copias por ahí, en el mundo. O sea, estará con el Quijote, el cuarto, el quinto, el Quijote, el principito, ya sabéis, el Señor de los Anillos, pues este, el sueño en el pabellón rojo. Bueno, has traído uno de los grandes. Ahora va a ser muy difícil ya ponerme a la altura, Lourdes. Bueno, pues... Bueno, todavía puedes competir. Voy a sacar algo yo por aquí. Mira, voy a sacar uno que era uno de los mejores que yo había elegido, pero ya me las queda un poco más bajito, ¿eh? Bueno, aquí traigo una escritora que para mí es una escritora maravillosa. Como es Pearl S. Buck. Una escritora que vivió en China, que estuvo 40 años en China. Una escritora que conocía a China como Alderillo. Mejor que su país de origen. O sea que, bueno, en fin. Y os voy a decir los títulos. Viento del Este, Viento del Oeste. La estirpe del dragón. Y La promesa. Tres novelas ambientadas en China. En Viento del Este, Viento del Oeste. Se trata de una novela ambientada a principios del siglo XX, que nos representa la figura de una familia respetable, ligada a las tradiciones. Nos muestra las dificultades que de manera ineludible surgen entre padres e hijos cuando las ideas occidentales penetran en las defensas de la cultura china. Un choque de culturas diferentes, contada de una manera sencilla y amena y con mucha sensibilidad, que nos va describiendo hábitos, estilos de vida y cultura china sobre todo. En el año 1942, la autora publica La estirpe del dragón. Es la primera de una biología, se podría decir. Es una novela sobre la invasión japonesa en China, una novela dura, escrita con la misma intensidad que la anterior, La buena tierra. La estirpe del dragón nos habla de los míseros campesinos chinos aferrados al terruño, esta vez invadido por los japoneses. La continuación a esta novela, A la estirpe del dragón, es La promesa. En ella sigue la lucha heroica del pueblo chino contra los invasores japoneses y queda perfectamente descrita en esta novela. Desfilan por ella otra vez los campesinos, los mercaderes, guerrilleros y estudiantes, los cortesanos. Personajes que viven un drama en el que se mezcla lo auténtico con lo novelesco, pero todo lleno de una gran intensidad y emotividad. Ella cuenta con sinceridad lo que vive, lo que vivió, lo que vio y da una pincelada costumbrista de esa China rural un poco fatalista. Es la China fatalista. A mí me encantó porque te cuenta tantas cosas de cómo se vivían los pueblos, tantas cosas de cómo había que hacer para ir a prosperar, para llegar a la riqueza, los ricos, los pobres, todo eso. Pero claro, cuando tú lees luego El sueño en el pabellón rojo de Cao Sué Quín, te das cuenta de que no es exactamente lo que los chinos pensaban o piensan, no es lo que veía Pérez Sebac. Pérez Sebac veía la desgracia en China desde sus ojos europeos, que no es la desgracia que piensa un chino, que es una desgracia. Él lo ve desde su cultura china con otra perspectiva muy distinta. Claro, es que tiene otra filosofía distinta. Que bueno, yo creo que es difícil de explicar y lo que hay que hacer es leer las obras. Que ya sé que os estamos dando unas obras tocho de leer, porque imaginaos, Pérez Sebac, que el viento del este, el viento del oeste, la estirpe del dragón y la promesa son ya... Y ya no os digo, sueño en el pabellón rojo 1 y 2, pues ahí tenemos un montón. Pero bueno, queríamos tener cosas buenas que tenemos en la biblioteca, que nos gustan mucho y que nos están gustando mucho. Y ahora no sé si queda yo. Creo que solo nos queda uno, que es este, que mira, también es verdad. De un español. Es de un español, es El lector de cadáveres, de Antonio Garrido. Es una novela que a mí me encantó, me gustó muchísimo. Y bueno, podríamos decir que está, claro, evidentemente está ambientada en China, en la China medieval. Pero es muy curioso que en aquella época ya esto gira alrededor de una figura, que precisamente, claro, se llama lector de cadáveres. Entonces, ¿qué es eso? Es que cuando alguien muere, pues va un forense a ver por qué se ha muerto. Pero es que ya hay en China medieval una persona pagada por el Estado, tal, que se dedica a ello. Y bueno, pues es muy interesante. Evidentemente es un poco de aventura misterio. Es un thriller, ¿no? Vamos a decirlo así o no. Bueno, te cuenta la vida de una persona que asciende a ser lector de cadáveres, te cuenta tal, pero claro, evidentemente hay muchos sucesos de por medio que te lo hacen, pues un poco aventura, sí, thriller. Es que yo creo que Antonio Garrido se quedó fascinado con el personaje, con el funcionario este, el lector de cadáveres. Y dijo, tengo que hacer una novela sobre esto, porque es que claro, es que no puede, ¿cómo va a existir en la China medieval, en la China más feudal, un señor que se dedica, que es como el padre, como un padre, como un padre, como un padre en la Inglaterra medieval, que investiga? Pero este es un funcionario, es que encima es un funcionario. Y luego es que encima descubría cosas y no le hacían ni caso, ¿eh? Porque claro, ¿qué pasa? En todas las épocas a los ricos y poderosos no les hace nada de gracia que descubran cosas que les afectan. Mirad, esto hay mucho aquí en Sueño del Pabellón Rojo. También se lo critica un montón. Ya lo puedo decir. Sí, sí. Bueno, pues esto, aquí os traemos, como veis, la literatura ambientada en China que tenemos. Estos son los que tenemos en nuestra biblioteca. Con toda humildad les sacamos de aquí. Y solo les queremos recomendar, porque son los que hemos leído en nuestra vida mortal. Entonces, claro, aquellos que habrán leído 500 libros ambientados en China, pues estupendo, pero es que nosotros no nos dan tiempo. Solo hemos leído estos y otros más ambientados, por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, o en la guerra de los 100 años, en fin, es que también leemos otras cosas. Entonces, estos son los que más nos gustan, pero ni siquiera son los que más nos gustan. Son los que hemos encontrado en la biblioteca, que les hemos leído todos, porque, bueno, no... Bueno, estos no, ¿eh? Sí, en estos estamos trabajando, sí, en estos estamos trabajando, es verdad. Y que tenemos la costumbre, bueno, espero no perderla, de leer los libros que compramos, ¿eh? No solo les coleccionamos. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os hayamos incitado a volver la vista hacia el gigante rojo, hacia la China más ancestral y, sobre todo, la China más llena de cultura antigua, como es esta, que volváis a mirar para allá y compréis libros de China o hábitos en China. Y este dorado que brilla hacia la China más antigua, como bien digo. Y ya sabéis que si os ha gustado el programa... Dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos. Y la recomendación de hoy es una recomendación que nos la podía decir nuestro buen amigo, el señor Pero Grullo, que es leer libros ambientados en China, porque son maravillosos, hay obras muy buenas. Y, sobre todo, dejar un huequecito en vuestra mente, en blanco, sin rellenar con cosas cotidianas, porque estamos haciendo un vídeo sobre el sueño del pabellón rojo, de Kao Suekín. Y muy prontito, muy prontito, vendremos con esta obra inmensa e ingente para contaros de qué va y compartirla con todos vosotros, amigos. ¡Hasta otro día! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!